La legalidad y es el trabajo de Jopre, empezar a prevenir de las conductas anticiosales, de la violencia, de las adicciones y con un compromiso más, llegar a los migrantes, con las autoridades para poder obtener, los que decidan quedarse, para poder obtener su estancia legal, ya sea aprovisionado permanente en nuestro país. Pues nosotros nos despedimos, muchísimas gracias por su transmisión y somos Jopre México.